El teniente, vamos a tomar así, oficiales, soldados, civiles, ¿no? El teniente Esteves, por ejemplo, él enfrenta en Darwin Green el desembarco de los británicos y le presentó una batalla tan aguerrida, un frente tan grande, que el general Thompson dice que si el resto de los frentes de batalla hubiera presentado una resistencia como esa, ellos no hubieran podido llegar a Puerto Argentino. Si hubieran quedado sin munición, Esteves fue herido dirigiendo el combate en una pierna y no permitió al enfermero su atención para no distraer y desviar un poco la atención de la dirección. Fue herido en un brazo del cual él estaba con el teléfono informando. Pasa al otro lado sin ser atendido, hasta que una bala, le pone la bala en el pómulo y eso lo tira para atrás, cae en el pozo de zorro de los soldados que previamente él, viendo su próxima muerte, le dice a los soldados, bueno, los pone así en cargo, ¿no? Entonces, S1, S2, S3, ¿no? O sea, soldado 1, a la muerte de él tomaba el mando este otro soldado, el soldado Carrascull, el soldado Giraudo, ¿no? Ambos dieron también la vida por ahí. Y en ese combate, que costó tantísimas muertes de parte de ellos, ahí hubo 12 fallecidos, ¿no? Bueno, y ese ajete, el teniente Estévez, no es muy conocido, ¿no? Así popularmente. Hacia los que fueron, los que hicieron la patria y los que caen en estas islas, hacia los que son, todos ustedes que hacen y rezan con los ojos y el alma puesta en este lugar y hacia los que serán generaciones que griten el orgullo de ser nuestros hijos porque hicimos pedazos el entreguismo y la farsa del encandilamiento por el hemisferio norte. Con la ayuda de Dios y su madre, mientras viva uno de la compañía C del Regimiento 25, por acá no pasarán.